Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno Cuando te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas donas las que te he orado Rayándome el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti No me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más yo no puedo tanto y quiero estar contarte Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero porque viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando el sol No Tuviste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo pienso que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ella vive en mi mente Y hace pagar mi paz No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón No me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque ya no estés aquí, aún preguntan por ti, y me duele admitir que ya no estás aquí, que ya no estás aquí, no te fuiste a mí. Yo quisiera borrar todas las memorias, pero ellas viven en mi mente sin pagar la importancia. No me queda de otra. 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 Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un PowerSong Pero antes de que digas que fui yo el que la cagué Piénsala bien, yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a lavergar Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De volvarte a la chingada ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al desto, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eres una diabla! ¡Baila mala influencia y eso te gustó! Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al desto, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Sonido de la noche Algo O No te va a dar lo que yo Llega Te va a dar lo que yo Dunkle Leon cero Llega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!